Bueno, estoy muy contento porque he ganado mi primer Dakar, esto es un sueño hecho realidad, es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Muchas gracias a todo Chile por estar acá, toda esta gente que está aquí presente, realmente que para mí es un sueño, nunca me imaginé que todo el país va a estar alentándome, no he visto internet, no he visto los medios, no he visto Twitter, Facebook, nada, pero cuando lo vea me voy a dar cuenta de la magnitud de esto que acabamos de hacer, creo que hemos hecho historia como dicen todos y nada, estoy muy emocionado, no tengo palabras para explicarles lo que estoy sintiendo en este minuto, muchas gracias a todo mi país, a toda la gente que me apoyó, a todos los auspiciadores y bueno, viva Chile mierda. Los últimos 10 kilómetros no entendía nada, ya se me olvidó navegar, se me olvidó lo que era el GPS, simplemente cuando vi la meta se me cayeron las lágrimas y la emoción y no es para menos, recorrí 9000 kilómetros arriba del quad, es algo muy difícil, pero bueno, lo hemos logrado, hemos ganado a todos los competidores, a buenos competidores, pilotos muy profesionales y he estado muy contento por eso, creo que hemos hecho un muy buen Dakar 2014. Ignacio, te veía en la salida de Antofagasta, te venías durmiendo, no sé, lo recuerdas, lo lograste realmente, pero un cansancio extremo este Dakar. Lo hemos logrado, obviamente, un cansancio muy grande, pero bueno, así el Dakar es parejo para todos, todos van muy cansados y nada. Un saludo para Bolivia, por favor. Un saludo para Bolivia, que nos recibieron muy, 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 muy bien allá, realmente estoy agradecido de la gente boliviana, no me imaginaba tanto cariño recibido en su país. ¿Cómo te encuentro acá con tu familia, a 30 kilómetros llegando acá, que te pidan de ir en la ruta? ¿Cómo fue eso? Fue emocionante, me encontré con mi mamá, con mi novia, que no la veía hace mucho. Fue lindo, fue bonito, obviamente, es lo mejor. Este momento es lo mejor que me ha pasado en la vida, amigos. Nacho, lograste la hazaña en el Dakar, que todos coinciden, que fue el más difícil de todos. Este es el Dakar más difícil que yo he corrido, ha sido muy difícil. Y nada, creo que me lo merezco, se lo merece toda la gente que está detrás mío, mi mecánico, mi jefe de prensa, mi padre, que es mi jefe de equipo, y nada. Estoy muy contento por todo el apoyo que me han brindado, y gracias, si no fuera por ello, esto no estaría siendo en realidad. Gracias. 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 Gracias.